En las últimas horas, Campeche llegó a 1.209 casos de coronavirus al confirmarse ayer 40 nuevos contagios. De este total, Carmen ya suma 550 casos y 121 contagios costa afuera. El municipio de Campeche tiene 327, Escarcega registra 66, Champotón 39, Candelaria tiene 29, Calquini 28, Eselchacán 23, Tenabo 11, Palizada 7, Calakmul 4 y Hopelchen 4. De ellos, 834 ya se recuperaron, 142 fallecieron, 20 en otras entidades y 200 se consideran activos todavía. A nivel península, el primer lugar lo ocupa Yucatán con 2.741 casos y 328 decesos. Seguido de Quintana Roo con 2.735 contagios y 500 muertes. En cuanto a los otros estados de la región, Tabasco tiene 7.330 contagios y 774 fallecidos. Seguido de Chiapas con 3.447 casos y 321 muertos. A nivel nacional, el primer lugar lo ocupa la Ciudad de México con 38.871 contagios y 5.042 defunciones. Mientras que el último lugar es Colima con 324 casos y 42 muertes. Al día de hoy, los estados con menor número de casos acumulados son Colima con 324, Zacatecas con 580, Baja California Sur con 1.055, Durango con 1.090 y Nayarit con 1.131 casos. Telemar Noticias